Bueno, pues yo sé que la comparecencia ha sido exhaustiva, que a pesar de que no estoy aquí y estaba en reunión con los dignatarios mayas, estaba yo siguiendo en... porque es muy importante el tema del deporte, ¿no? Lo platicamos el día de ayer en una videoconferencia que teníamos con la compañera Iris y el resto de la comisión. En realidad, yo sí creo que lo que tenemos que, a contrapelo del COVID, tener los de la comisión contigo y tu equipo, es una sana cercanía, porque lo que hoy hay yo pienso que es una sana distancia. Entonces, yo plantearía una sana cercanía para que el presupuesto que vayas a solicitar para el 2022, pues sea del pleno conocimiento de la comisión y nos permitas también dar sugerencias en razón de la vinculación que como diputados tenemos con la sociedad, pues, ¿verdad? No solamente en el terreno de la educación, sino en el terreno también del contacto con las comunidades urbanas y rurales. Yo tengo una intervención, pero por respeto a ti, por respeto a mi querida compañera Iris Mora Vallejo, lo que voy a hacer es entregártela firmada y ya en una reunión de sana cercanía que me des tus puntos de vista. Y seguramente con la compañera Iris armarán ustedes una agenda de análisis y propuestas de lo que pueda contener el presupuesto del 2022, que yo pienso que si el presupuesto del 2021 fue de 261 millones 52 mil 101 pesos, pues a lo mejor este va a repetirse o a lo mejor hasta puede incrementarse. Pero era para eso, ¿no? Te voy a entregar como Santa Claus mi pliego de posicionamientos y de cuestionamientos y de planteamientos y ya nos ponemos de acuerdo para platicar, ¿verdad? Felicidades, Jesús Antonio López Pinzón. Creo que la juventud quintanarruense debe estar bien representada en esta institución y si ya es el último año que te queda a ti y a nosotros, yo creo que debemos dignificarnos con mayor razón, ¿no? Felicidades, Iris, integrantes de la Comisión de Deportes. Felicidades, Felicidades a tu equipo y esperamos construir esos puentes de sana cercanía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, diputado.